Mi Joke no es mujer sincera pero tiene unas caderas que todos quieren conseguir Andrea no es mujer muy bella pero tiene unas piernas que todos quieren percibir Shakira ni bola neta Brainy Spear nunca viene pa'ca Amar y cielo ni permiso le dan Solo me queda Nelly que por monja quiere pasar Talía tiene una sonrisa que cuando la miras ya no puedes tú resistir Pamela tiene unos pechitos que cuando camina todos quieren dormir ahí Shakira ni bola neta Brainy Spear nunca viene pa'ca Amar y cielo ni permiso le dan Solo me queda Nelly que por monja quiere pasar Nelly dime dónde estás Dónde estás Que te quiere emborrachar Una vez ya Ten a mi lado toma cinco tragos cuando no puedas seguir A mi casa te voy a llevar Nelly dime dónde estás Dónde estás Que te quiere emborrachar Una vez ya Ven a mi lado toma cinco tragos cuando no puedas seguir A mi casa te voy a llevar A mi lado tiene un buen trasero Si yo lo poseo aunque en mis sueños te voy a decir Viviana es la mujer perfecta pero con ese cuerpo no puedo aspirar ahí Shakira ni bola neta Brainy Spear nunca viene pa'ca Amar y cielo ni permiso le dan Solo me queda Nelly que por monja quiere pasar Nelly dime dónde estás Dónde estás Que te quiere emborrachar Una vez ya Ten a mi lado toma cinco tragos cuando no puedas seguir A mi casa te voy a llevar Nelly dime dónde estás Dónde estás Que te quiere emborrachar Una vez ya Ten a mi lado toma cinco tragos cuando no puedas seguir A mi casa te voy a llevar Hey dime dónde estás Que te quiere emborrachar Una vez ya Ten a mi lado toma cinco tragos cuando no puedas seguir A mi casa te voy a llevar Dime dónde estás Que te quiero emborrachar En a mi lado toma cinco tragos cuando no puedas seguir A mi casa te voy a llevar Dime dónde estás Que te quiero emborrachar En a mi lado toma cinco tragos cuando no puedas seguir A mi casa te voy a llevar A mi casa te voy a llevar